Y seguimos avanzando, somos Corajes Avanzó Epa, 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 Epa Así mi amor Muévete, muévete, muévete chiquita Sabroso Tengo celos de ti mi amor, cuando estás con mis amigos Me dices que ya regreso, celos tengo yo de ti Tengo celos de ti mi amor, cuando estás con mis amigos Me dices que ya regreso, celos tengo yo de ti Tan, tan celoso está mi corazón Cuando no estás conmigo, siento que voy a morir Tan, tan celoso está mi corazón Cuando no estás conmigo, siento que voy a morir En la selva, en la costa, en la sierra Y dos, la panza arriba 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 Cuando estás con mis amigos, me dices que ya regreso, celos tengo yo de ti Tan, tan celoso está mi corazón, cuando no estás conmigo, siento que voy a morir Tan, tan celoso está mi corazón, cuando no estás conmigo, siento que voy a morir Celos tengo yo de ti, del saludo de un amigo, del vecino cuando hablas Sin ti no sé qué puedo hacer, si un día tú te das, prefiero no vivir Si ahora solo te queda sufrir, solo te queda llorar Pero nosotros seguimos adelante, con más fuerza y más coraje Se los tengo yo de ti, del saludo de un amigo, del vecino cuando hablas Sin ti no sé qué puedo hacer, si un día tú te das, prefiero no vivir Por siempre juntos Wilber, Néstor, Martín, Lincoln, Richard, Samuel, Roger ¡Floraje, Perú!